Se equivocó la paloma Creió que el mar era el cielo Que la noche, la mañana Se equivocaba, se equivocaba Que las estrellas rocieron Que la calor, la nevada Se equivocaba, se equivocaba Que tu falta era tu blusa Que tu corazón y su casa Se equivocaba, se equivocaba Ella se durmió en la orilla Tu en la cumbre de una rama Creió que el mar era el cielo Que la noche, la mañana Se equivocaba, se equivocaba Que las estrellas rocieron Que la calor, la nevada Se equivocaba, se equivocaba Que tu falta era tu blusa Que tu corazón y su casa Se equivocaba, se equivocaba Que tu falta era tu blusa